Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y porque quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Hoy vamos a hablar respecto de cómo administrar y administrarse correctamente. Estoy hablando de un libro que se llama ¿Qué es la administración de Joan Magreta y Nan Stone? ¿Qué es la administración de Joan Magreta y Nan Stone? Un libro con una metodología un tanto holística con respecto a la administración, pero como siempre acompañado de los comentarios de todos nosotros aquí en el Club de la Mente. ¿Tan temprano? Dice, claro, ahora lo estamos haciendo un tanto más temprano. De hecho son las 8 horas México, normalmente transmito a las 9 horas México, pero el eclipse de sol y de luna hizo que transmitiera más temprano. No, pues siempre hay actividades importantes que requerimos hacer, por lo tanto estamos transmitiendo más temprano del promedio. Sin embargo, espero que puedas ver la transmisión ya sea en vivo o en repetición, hablando de este tema tan importante, que es cómo administrarnos correctamente. Realmente les voy a decir, la administración es el proceso principal si se quieren alcanzar grandes resultados en la vida. Puedes tener una buena idea, puedes tener mucho talento, puedes incluso disponer de muchos recursos. Pero como dice una frase muy popular, un tonto y su dinero no permanecen juntos mucho tiempo. Un tonto y su dinero no son amigos. Un tonto y sus recursos no son amigos. No importa si lo que tienes son talentos, dinero, tiempo, energía, contactos. Si no sabes administrar las cosas correctamente, todo eso lo vas a tirar a la basura. Todo eso lo vas a desperdiciar. Todo eso se va a quedar en la nada. Por eso necesitamos aprender a administrar correctamente. Te lo digo, lo he aprendido tremendamente por experiencia personal. Chicos, saludos a toda la gente. Sé que estoy transmitiendo un poco más temprano de lo normal. Probablemente tengamos menos audiencia o más audiencia. Quiero ver qué pasa. ¿A qué les invito a compartir la transmisión? Hoy también voy a dar un libro gratis, señores. Si comparten la transmisión y prestan atención de tal modo que me dejen los comentarios. Pero si comparten la transmisión van a tener un libro totalmente gratis y si responden correctamente a la pregunta. Te estaba hablando de la administración y de cómo es que lo he aprendido por experiencia personal. Te lo voy a contar en unos momentos. Vamos a ver si se saben o no la historia. Robert, saludos. Jennifer Vega, un abrazo para ti. Gerardo Cortés, Miguel Ángel, José Manuel, Ronnie Hurtado, Mahatma. ¿Cómo están, chicos? Gracias por compartir la transmisión. Y avísenle a todos los amigos del Club de la Mente que ya nos estamos empezando a conectar. Estamos aproximadamente en el episodio, señores. Les voy a decir en qué episodio estamos para que tengan una idea de cuándo va a ser en México. ¿Quién quiere que vayamos a México? ¿Desde qué país nos estás viendo? ¿Nos estás viendo desde Chile, Ecuador, Panamá, Uruguay? ¿O nos estás viendo desde Bora Bora? ¿Nos estás viendo desde Yugoslavia? ¿Nos estás viendo desde Bielorrusia? ¿Desde dónde nos estás viendo en esta noche? Déjame aquí debajo en los comentarios y comparte la transmisión. Adriano, un abrazo para ti. Qué bueno que estás súper, súper bien. Bien, Fátima, desde Venezuela, alguien desde Argentina que nos esté viendo, deje sus comentarios, por favor, en Chile, en Ecuador, en Paraguay, en Kuala Lumpur, donde sea que nos estés viendo ahora mismo desde Perú, dice José Manuel. Estamos en el episodio 346. Significa que aproximadamente, bueno, no sé sumar y restar muy bien, pero en algunos días vamos a estar en México. En México, en el episodio 400. Celebrando el episodio 400, compartiendo con todos los fans. Seguramente vamos a tener a mucha gente. La gente de México es la que más nos sigue a nosotros aquí en el Club de la Mente. De hecho, estoy en México DF ahora mismo. Es secreto, no le digan a nadie. Hablemos entonces de la administración. Se los decía que yo aprendí personalmente que la administración es fundamental. Los que me conocen más saben que siempre la gente me ubica porque fui el personaje que construyó un negocio desde los 17 hasta los 20 años y que había vendido un millón de dólares antes de cumplir 20. ¡Wow! ¡Qué increíble! Un beso desde Argentina, dice Verónica. Un beso para ti. Comparte. Gracias. Oaxaca, México, Mahatma. Bueno, Juliaca, Perú, México, México. Perfecto. Entonces, señores. Imagínense. A los 20, un millón de dólares. ¿Quieren que les revele un secreto? Algunos dicen, un millón de dólares ya es para todo el resto de la vida. A los 22, un dólar en la bolsa. Y menos 40 mil en la cuenta bancaria. A los 20, un millón de dólares. El rey del mundo. Puedo hacer lo que sea. Puedo comprar lo que sea. A los 22, un dólar en la bolsa. Y menos 40 mil dólares. ¿Te das cuenta de qué importante es entonces la administración? Yo estoy en Argentina. ¿Cuándo por acá? Pues puede ser que episodio 500 o 600, señores. Episodio 500. ¿Qué era Perú y Argentina? De hecho, en el episodio 500 y 600. Vamos a ver de dónde hay más personas aquí debajo, si en Argentina o en Perú. 10 millones, dice Ronnie. Fabuloso. Felicitaciones. Entonces, aprendí por experiencia personal que la administración es importante. Teniendo un millón pensaba que ya era el rey del mundo para el resto de la vida. Y en dos años no tenía ni un centavo. Luego de esto, obviamente de 22, ahora mismo tengo 26 años. De 22 a 24, volví a construir absolutamente todo, creando un negocio más rentable que antes. Porque al principio, ese primer negocio había sido a lo loco. Sí, había sido... No, obviamente no te diría que por suerte ni por casualidad. Porque un millón de dólares no se genera por suerte. Se genera con trabajo duro e inteligente, combinando ambos. Pero sí, la nueva etapa, por así decir, de Gabriel Blanco fue totalmente distinta. Fue más enfocada. Fue más organizada. Planificada en crecer un negocio en el largo plazo. Entonces, fíjate. Si te he dado dos conocimientos en esta noche, el primero es la administración es fundamental. Porque con administración tú puedes ir creciendo paso por paso. Y no desperdicias tus recursos. Porque si tú tienes, ya te lo dije, dinero, contactos, tiempo, energía, y no lo administras correctamente, el resultado, todo se va a la basura. Y segundo, debes de pensar las cosas en el largo plazo. ¿Cómo así en el largo plazo no puedes tener ideas para la próxima semana, el próximo mes? Sí las puedes tener, pero considera que eso no es administración. Así que dos principios fundamentales. La administración es importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Anota esto. Es importante porque es la manera de aprovechar los recursos al máximo. Ese es el significado de la palabra administración. Aprovechar los recursos al máximo. Entonces, si tú tienes 10 dólares, puede ser que los conviertas en 100. Y puede ser que alguien tenga 100 y los convierta en 10. ¿Cuál es la razón? Uno tiene buena administración, otro tiene mala administración. Déjame aquí debajo en los comentarios. Anota eso. Administración es la manera de aprovechar tus recursos al máximo. Gracias Miguel por compartir la transmisión. Las personas que compartan la transmisión y respondan a la pregunta del día, tienen un libro gratis. La primera persona. La primera persona. Y déjame aquí en los comentarios, ¿qué has administrado correctamente o qué no has administrado correctamente? Y por eso has perdido tus recursos. ¿Qué puedes perder si no lo administras? El dinero. De verdad puedes tener 100 dólares y quedarte con nada. El tiempo. Si no lo administras correctamente, puedes tener 24 horas al día y no hacer nada en las 24 horas. Por no administrar correctamente el tiempo. La salud. También puedes no administrar correctamente la salud. Y tener toda la salud del mundo y quedarte sin nada. También puedes administrar incorrectamente tu energía. Tener toda la energía del mundo y perderla toda. ¿Sí? ¿Cómo administramos correctamente las cosas? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo administras tu tiempo, tu dinero, tu energía? Incluso tus emociones. Las tienes que saber administrar. Y saber. Hay tantos elementos en los cuales puedes administrar tus emociones. Dentro de ellos podríamos decir saber en dónde entregar las emociones. Y en dónde no entregar las emociones. En dónde entregar qué emociones. Y en dónde entregar cuáles otras emociones. Y qué tanto rango o qué tanta fuerza de emoción debe entregarse en una determinada situación o en otra. Ahora, ese nivel de pericia es el que debe desarrollarse en todos los ámbitos. Vamos a hablar de negocios. Hay que saber en dónde corresponde invertir dinero y en dónde no corresponde. Y cuánto dinero corresponde invertir. Tiempo. Hay que saber en dónde invertir tiempo y en dónde no invertir tiempo. Y cuánto dinero invertir. Se llama pericia de administración. Jennifer dice, por ejemplo, me encanta viajar. Si planeo bien, puedo mejor administrar el tiempo y ahorrar al mismo tiempo. Por supuesto que sí. Cuando administras, entonces sabes tener esa pericia. Ese es el gran secreto de hoy. Aprender a entender y trabajar con algo que se llama la ley de Pareto. Si la has escuchado o no, déjame aquí en los comentarios y explícame la ley de Pareto. Vamos a ver quién sí se la sabe. Pero la ley de Pareto te dice algo. 80% de tu esfuerzo va a generar 20% de tus resultados. Y 20% de tu esfuerzo va a generar 80% de tus resultados. O sea que tú puedes pasar todo el día trabajando y 80% es desperdiciado y 20% es aprovechado. Tienes que encontrar cuál es el 20% y cuál es el 80% y dejar de hacer las actividades del 80% para empezar a hacer las actividades del 20% exclusivamente. De hecho, me encanta una técnica de administración que tiene un coach muy popular en Estados Unidos. No es un coach, es un consultor multivillonario quien dice la regla del 30%. ¿Y cuál es la regla del 30%? Le preguntan los consultores ocupadísimos. Se trata de que bloquees 30% de tu tiempo para vacaciones. Y dicen, pero ¿cómo voy a bloquear 30% de mi tiempo para vacaciones para ser más productivo? Si hoy estoy usando 100% y el tiempo no me alcanza. Y la persona dice, porque cuando solo tienes 70% del tiempo, verdaderamente tienes que enfocarte en las actividades importantes. Porque ahora tienes menos tiempo. Y antes pasabas tu tiempo haciendo muchas cosas que no eran efectivas. Cuando bloqueas tu tiempo para vacaciones y te obligas a eso, verdaderamente te ves forzado a encontrar las actividades que verdaderamente tienen un alto impacto. Ese es el secreto de la administración. Encontrar cuáles son las tareas, actividades que verdaderamente tienen un alto impacto. ¿Para qué vas a hacer esfuerzo en algo que no va a generar ningún impacto? Solo enfócate en aquellas cosas que más impactó en tu negocio. Y déjame aquí debajo en los comentarios. ¿Qué tareas estás haciendo hoy en día que no tienen impacto? ¿Y qué tareas estás haciendo que sí tienen alto impacto en tu negocio? Es decir, que te generan grandes ganancias, grandes beneficios, ya sea de corto o largo plazo. Analiza eso. Haz una lista de tareas que desperdician tus recursos y tareas que haces que aprovechen tus recursos. Y solo enfócate en las que aprovechan tus recursos. Te puedo decir personalmente, en los últimos tiempos, me he visto obligado verdaderamente a encontrar cuáles son las actividades que tienen máximo impacto en mi negocio. Y exclusivamente hacer esas. Pero a un punto increíble, que tú no tienes una idea. A un punto increíble de decir, wow, si tengo 10 minutos al día para trabajar, si tengo 30 minutos al día para trabajar, ¿qué tengo que hacer? Porque verdaderamente, si solo tienes 10 minutos o 30 minutos al día para trabajar, ya no puedes entrar y decir, primero voy a revisar mi correo. Después voy a ver mi Facebook, después voy a ver unos videos en YouTube, me voy a capacitar un poquito, voy a llamar unos amigos, voy a salir a comer. Ya no tienes tiempo para nada de eso. Y te pido que hagas ese ejercicio. Te lo digo, yo lo he hecho ya de manera experiencial, no nada más por ejercicio. Imagínate que solo tuvieras entre 10 a 30 minutos al día para trabajar. ¿Qué actividad realizarías? ¿Cómo harías para seguir produciendo lo mismo? Pon en tu mente esa dinámica y vas a ver qué tanto más productivo o más bien qué tan improductivo está haciendo hasta ahora. Te dejo esa tarea y déjamelo aquí debajo en los comentarios. Tú, si solo tuvieras 10 a 30 minutos al día, ¿en qué te enfocarías para seguir produciendo lo mismo? 10 a 30 minutos al día de trabajo. Increíble pregunta, pero te digo, te va a abrir la mente a encontrar exactamente esas actividades de alto impacto. Y eso es saberse administrar a sí mismos. Señores, señoras, hoy hablábamos de cómo administrarse correctamente. Voy a hacer la pregunta del día. Comparte la transmisión ahora mismo y déjame en los comentarios si tú quieres un libro. ¿Cuál de los libros quieres? ¿Millonario a los 20? ¿Factor éxito? ¿Vivir con éxito? ¿Millonarios en Internet o el gallo borracho? Hoy voy a regalar otro libro totalmente gratis a la primera persona que comparta esta transmisión y responda correctamente a la pregunta del día basado en la información que di. Déjame debajo en los comentarios, yo quiero el libro, yo quiero el libro y ¿cuál libro es el que tú quieres? Si quieres millonarios 20, factor éxito, vivir con éxito, el gallo borracho y millonarios en Internet. Déjame debajo en los comentarios y la pregunta del día es ¿qué es la administración? ¿Qué es la administración? La primera persona que responda correctamente tiene totalmente gratis este libro. Mahatma dice yo quiero el libro, tú estuviste desde el principio, seguramente prestaste atención. Para eso les pido que anoten, que se lo memoricen como prefieran. ¿Por qué? Porque así yo estoy seguro que tú aprendiste. Por eso lo hago, no nada más para regalar los libros. De hecho, mi gente de ventas, mi equipo de ventas me dice no regales cosas. Si nosotros tenemos que venderlas, ¿por qué las estás regalando? ¿Sí? Antonieta quiere una nueva conexión a Internet, dice no, de eso no regalamos. Entonces fíjate, saber administrar los recursos al máximo. Mahatma, un abrazo para ti, felicitaciones, escríbeme un mensaje privado, por favor, a mi perfil, no a la fanpage, al perfil personal, para poder darte acceso a el libro gratis. Solo dime cuál libro y que tú eres el ganador y por supuesto que sí. El Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y muestro cómo la disciplina hace conseguir resultados extraordinarios y hace que tú y yo seamos leyendas. Un abrazo para todos, estamos en contacto, nos vemos mañana, hasta la próxima.